¿Cómo le estaba pasando? ¿Le estaba pasando bien? Con mis mujeres lindas aquí esta noche Un saludo para todas las mujeres lindas Presentes De parte de los reales Esta próxima canción Yo se la quiero dedicar A las tóxicas presentes Sin pena Sin pena Y aquí todo el mundo tiene tremenda cara de tóxica Empezando por ustedes tres Empezando por ustedes tres Esto se llama mala gente Un besote mami Tú también tienes cara de tóxica Perdón que te lo diga pero si la tienes Si se la saben cántela conmigo No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Pa' que no Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora es tu mejor amiga Que me tira a ti Ahora con ella es que yo me estoy gastando los de cien Me importa un carajo tu vida bebé Esto es pa' que vea quién es quién Y yo te diré todo pero no lo valoraste Ahora te oíste a tu solita te mataste Mira todos los perros amanecemos en el chate Son tus amiguitas las que me rolan los bates Y no puedo decir que se ve contento Que te estás muriendo de remotimiento Que yo soy una mujer de tan solo cuentos Que recuerde que esta noche se quienta tu momento Y ya déjame llamar Y no te empiezo a contestar No tengo nada que explicar ¿Cómo dice? Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ya déjame llamar Que no te empiezo a contestar No tienes nada que explicar ¿Cómo dice? Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Esta tela hice a ti por mala gente Pa' que sufra y cierra lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería ¡Adiós! 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 ¡Cariño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! El aplauso para ustedes mismos Para todas las malas ¡Vamos!